¡Hola, Oldtubers! Menudo jaleo que traemos hoy, todo por culpa de este libro. Línea de fuego, de Arturo Pérez Reverte, su última novela, que trata sobre la Guerra Civil, donde ha tratado de reunir en un solo episodio, uno de los pertenecientes a la llamada Batalla del Ebro, pues prácticamente todas las cosas que se pueden decir sobre la Guerra Civil Española. Pero hay mucha gente que ha dicho cosas sobre la Guerra Civil Española, y nosotros vamos a traerla aquí a través de libros, novelas fundamentalmente, y a través de películas. Por supuesto, al final del vídeo hablaremos con conocimiento del libro de Arturo Pérez Reverte, con detenimiento en algunos momentos del mismo, y con opiniones que espero que sean de alguna manera contestadas, refrendadas por todos vosotros en nuestros comentarios, donde ya sabéis que tenemos siempre la opinión de nuestros amigos y también algunas aportaciones que quizá no aparezcan en el vídeo. Pero bueno, por ir empezando con esta historia que, a pesar de que no está demasiado lejos en el tiempo, ha dado mucho material, digamos que las primeras películas, al margen naturalmente de los documentales que se hacían en el mismo campo de batalla, o en la retaguardia, o en las ciudades, contando la vida cotidiana, digamos que las primeras películas de ficción, basadas en hechos reales, por supuesto, las hicieron los estadounidenses. Películas que, por supuesto, en su momento no llegaron a nosotros porque caía sobre ellas la férrea censura, ya que generalmente en Hollywood estaban a favor de la República. E incluso hubo muchos actores, directores, guionistas, que escribieron sobre ello, pero no solo eso, sino que también ayudaron al esfuerzo de guerra, mandando, por ejemplo, alimentos, o incluso comprando ambulancias para ayudar a los republicanos. Eso hizo que, en algunos casos, la censura española borrara su nombre de las historias y que aparecieran carteles con el fabuloso actor de Contra el imperio del crimen y el nombre de James Cagney que no apareciera por ninguna parte. Pero bueno, esas películas, hay más, pero mencionemos las más destacadas, podrían empezar con El último tren desde Madrid, que se rodó en 1937, lo hizo James P. Hoan, y colocó aquí algunos actores que podían pasar por españoles, más o menos. Anthony Quinn, que era mexicano-irlandés, o Gilbert Roland, del que se dice incluso que nació en Bilbao, aunque parece que eso no es cierto. El que pasó por Bilbao fue su padre y él nació en México. Otra presencia exótica sería la de Dorothy Lamour. Una película más interesante es Blockade, bloqueo, en realidad hace referencia a esas casamatas de defensa en las batallas, que dirigió William Dieter, protagonizada por Henry Fonda y Madeleine Carroll. Una película en la que Henry Fonda claramente se manifestaba a favor de la república. Claro, eso por supuesto, los censores no podían dejarlo. Y hay una película muy interesante, del año 40, titulada Adelante mi amor, con guión de Billy Wilder y Charles Brackett, y que dirigió Mitchell Leysen, curiosamente un tipo especializado en comedias, y que cuenta una historia con un prisionero, Ray Millan, a quien trata de sacar adelante una periodista interpretada por Claude Colbert, que cuenta las historias llenas de aventuras de estos personajes, pero en el entorno de la Guerra Civil Española. Por supuesto, la película más famosa de esta época, ya terminada la Guerra Civil en España, la anterior también, la guerra terminó en el 39, es Por quién doblan las campanas, basada en la famosa novela de Ernest Hemingway. Este autor, como sabéis, era muy aficionado a los toros en Pamplona y a los San Fermines, y también estuvo durante la Guerra Civil en diferentes frentes, y escribió Por quién dobla las campanas, película que fue llevada al cine en 1943, protagonizada por Gary Cooper, que interpreta a un miembro de las brigadas internacionales, que estuvieron luchando en España a favor de la República, e Ingrid Bergman, que representa a una mujer española, con la que se les pasó un poco el maquillaje y parecía, pues, de un poco más al sur. En cualquier caso, la película fue muy famosa y siempre se utilizaba como referencia en España de aquellas películas prohibidas por la censura. Las nieves del Quirimanjaro está basada también en una novela de Ernest Hemingway. Lo que pasa es que solo ocurre en la Guerra Civil española una parte de la película. La protagoniza Gregory Peck, Abba Gardner y Susan Highward, y los dos primeros, en uno de los episodios de la película y de la novela, por supuesto, pelean en la Guerra Civil española. No quiero pensar cómo era la versión que en su momento se estrenó en España, porque supongo que esa parte de la Guerra Civil española desapareció casi completa, con lo cual el personaje de Abba Gardner desapareció. Yo vi una edición posterior en la que ya aparecía la película en todo su esplendor. Y en 1960, vamos avanzando rápidamente, aunque luego retrocederemos, se rueda El Ángel Vestido de Rojo, una película dirigida por Nunali Johnson, donde Abba Gardner interpreta a una prostituta y Deep Bogart interpreta a un cura que se encuentran en los días convulsos de la Guerra Civil. La verdad es que la película no va muy allá, pero tiene un reparto fabuloso, incluyendo a Vittorio de Sica o Joseph Cotton, y los dos mencionados, que la hacen, pues por lo menos, merecedora de un toque en este vídeo. Y terminamos ya en el año 64, con estas producciones estadounidenses, con la película Y llegó el día de la venganza. Ride a Pile Horse es el título original, dirigida por Fred Sineman, y que cuenta la historia de un republicano que ha estado sobreviviendo en el monte como maquí o guerrillero, y retorna a la ciudad, y allí le está esperando Anthony Quinn, que interpreta a un guardia civil. Y además aparece la figura de un sacerdote interpretado por Omar Sharif. Bueno, estas son algunas de las películas que hicieron los americanos sobre la Guerra Civil. Nos vamos a retroceder ahora a las películas que se hicieron en España, inmediatamente después de la Guerra Civil. En realidad, vamos a comenzar este repaso con un autor que no es español, sino francés, André Margot, que era un intelectual que estuvo en la Guerra Civil española, que más tarde llegó a ocupar puestos en la administración como ministro de Cultura con Charles de Gaulle, y que trató de plasmar las experiencias que había tenido en esta guerra con un libro y una película que tituló Les Poires, La Esperanza, aunque también la película se conoce como Sierra de Teruel. Es una película que quizá no es perfecta, está hecha apresuradamente, cinematográficamente no va muy allá, pero sí es una película casi documental sobre lo que ocurrió en una de las batallas de la Guerra Civil. También, saliéndonos del territorio puramente español, debemos mencionar, sin novedad, en El Alcázar, una película del año 40, rodada por italianos, Augusto Yenina, donde hace referencia, por supuesto, al Alcázar de Toledo, donde hubo un sitio terrible y donde los comportamientos, por supuesto, en aquel entonces eran todos heroicos. Bueno, al margen de eso, digamos que hay otra película titulada El Santuario no se rinde, que hace referencia al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, donde al parecer también hubo un gran enfrentamiento, la dirigió Arturo Ruiz Castillo. Pero si tenemos que hablar de una película representativa de la primera posguerra española, tenemos que hacerlo de Raza. Raza es una película escrita por el mismísimo Franco, que al parecer tenía veleidades literarias, había escrito ya un libro anterior, y también cinematográficas, porque cuentan que era muy aficionado al cine. Así que rápidamente adaptó su escrito para el cine, firmó como Jaime de Andrade, y José Luis Saez de Heredia convirtió este escrito en una película que se hizo tremendamente famosa, y que en realidad tiene al menos un par de versiones. En la primera se habla, bueno, en las dos se habla en realidad, de la historia de una familia, en la que al parecer Franco trató incluso de representar a su familia. Hay un personaje que se parece extraordinariamente a su hermano Ramón, que era un tipo que se le salió por la tangente y hacia la izquierda, y que desde luego no parecía comulgar mucho con las ideas de su hermano. Lo que pasa es que era una película tan cantosa, que al cabo de unos años decidieron arreglarla un poquito, para eliminar algunos detalles que podían resultar muy ofensivos en el exterior. Incluso para ajustar cuentas con algunos grupos, como por ejemplo La Falange, que se vio eliminada de algunas secuencias en esa película. La verdad es que Raza ha dado para muchas interpretaciones, y ha dado sobre todo para hacer otras películas, como la que se hizo después de la transición, Raza, el espíritu de Franco, donde se contraponía las imágenes de la película con otras correspondientes a la transición y la participación de algunas personas relacionadas con Franco, como por ejemplo Pilar Primo de Rivera y otra gente que había pertenecido al régimen. Bueno, siguiendo por ahí, digamos que nos encontramos con Juan de Orduña, que es uno de los grandes glosadores del franquismo o de la historia de España, Alba de América, Agustina de Aragón, ese tipo de películas, y que realiza A mí la Legión, una película sobre la intervención de la Legión, en la Legión Española, no la Legión Extranjera, en la Guerra Civil Española, y que cuenta esa historia de que en cualquier lugar del mundo un legionario puede decir A mí la Legión y sin pararse en mientes cualquier legionario que esté cerca sale a defenderle. Bueno, después de eso hay algunos melodramas que siguen marcando un poco la temática de la historia de Juan de Orduña, por ejemplo, ¿Por qué te vi llorar?, que es una historia tremenda sobre un tipo que se casa con una muchacha que ha sido brutalmente violada por los rojos y que tiene un niño y que da pie a un melodrama pues casi como el que dice el título, ¿no?, ¿Por qué te vi llorar? Otra película que tuvo problemas con el franquismo, a pesar de que contaba una historia que estaba más cerca de ellos que de ninguna otra cosa, es Rojo y Negro. Alguien podía pensar que estas son los colores de la falange o de la CNT, pero en cualquier caso lo que contaba era una historia que molestó bastante a Franco, porque Franco, ya digo, como era cinéfilo, veía las películas personalmente y decidió que aquello que se contaba ahí era muy, muy, muy poco cercano a su espíritu. Así que la película desapareció, así de claro. Pedro Lazaga, bien conocido por sus comedias, también fue un director muy activo durante el franquismo haciendo películas relacionadas con la guerra civil española, como por ejemplo El Frente Infinito, aunque en realidad habla de un cura en la retaguardia, pero bueno, en definitiva es el ambiente de la época. Y otra película más sería La Patrulla, en la que se presentan cinco soldados al final de la guerra que se sacan una fotografía en un determinado punto y quedan para volver a él diez años después. Y allí se van y se encuentran y descubren que sus sueños no se han alcanzado y hay un poco de frustración, pero en el fondo, al final todo este tipo de películas sacaban la esperanza a relucir y todos confiaban en un Mañana Mejor. Hay otro cineasta, Edgar Neville, que es también muy conocido como dramaturgo y que incluso estuvo en Estados Unidos haciendo versiones en español de las películas que se hacían allí en los años 30, que rodó Frente de Madrid. Y en el año 57 tampoco fue bien aceptada por el franquismo, porque sacaba demasiado a la falange y después de la guerra Franco no quiso saber demasiado con la falange porque la figura de José Antonio Primo de Rivera, su fundador, le hacía sombra de alguna manera y en algunos círculos pues su figura, la de Franco, era muy discutida. Así que trató de apagar en lo posible el entusiasmo que suscitaba la figura de José Antonio que había muerto durante la guerra civil. Bueno, murió hace 15 años de Rafael Phil, otro que también hizo muchas películas por aquel entonces. Es una historia muy curiosa de uno de los niños que salieron de España durante la guerra civil. Algunos fueron a Inglaterra, otros fueron a Rusia, otros fueron a otros lugares. En este caso habla de un niño que acabó en Rusia y que después en la posguerra vuelve a España para matar a su padre, que es uno de los más altos figurones del régimen. Por supuesto, el joven acabará reconociendo que su padre tenía razón y que no hay motivo para matarlo. Así que, bueno, pues al final todos felices como era prácticamente necesario en todas las películas de la época. Otro título tremendo es Con la vida hicieron fuego que dirigió Ana Mariscal, una actriz que fue una de las primeras cineastas que hubo en España. Bueno, pues aquí nos cuenta la historia de otro individuo que vuelve después de la guerra y se encuentra con que su novia se ha casado con otro y en realidad las películas de la guerra civil se dividen en tres bloques. Una de ellas cuenta una historia familiar a lo largo del tiempo. Otra de ellas cuenta las batallas de la guerra civil, más o menos edulcoradas, más o menos cambiadas, aunque quizá no mucho en el sentido final de la victoria o derrota, pero sí en cuanto a las intenciones. Y la tercera sería justamente El retorno de los combatientes de uno u otro bando. La fiel infantería de Pedro Lazaga sería una película que tuvo mucho éxito por aquel entonces, ya estamos en el año 60 prácticamente, y bueno, pues cuenta una historia con un montón de actores que verdaderamente pertenecen a otro género, porque son Tony Leblanc, Arturo Fernández, Jesús Puente, Laura Valenzuela, etcétera, etcétera. Actores cómicos que de repente se convertían en actores dramáticos y hacían películas como La fiel infantería, que como su propio título indica, hablaba justamente de las hazañas de la infantería de Franco. Además de películas, naturalmente se escribieron muchos libros y muchas novelas en concreto, aunque muchas de ellas eran autobiográficas, experiencias personales de los autores. Casi la primera, es difícil decir esto, pero casi la primera fue La gran cruzada que escribió un autor alemán, Gustav Regler, y que publicó en el año 40 en inglés. Él la escribió en alemán, había tenido su experiencia en la guerra civil, pero ni en Alemania, incluso, fijaos, en la Alemania nazi, se la aceptaron publicar en aquel entonces. Se publicó en inglés y digamos que podía empezar por ahí el repaso a los libros que hablan de la guerra civil española. Hay un autor, Masaub, que tuvo que salir exiliado después de la guerra civil y que publicó entre el año 43 y el año 68 seis libros que conforman una única historia, todos ellos con el título de campo. En el título, en parte del título era campo y luego otra cosa. Por ejemplo, el primero es campo cerrado, el segundo campo de sangre, luego campo abierto, campo del muro, campo francés y campo de los almendros. En el primero se cuenta lo que ocurre a una familia hasta que llega la guerra civil española. Es el campo cerrado. Después, el campo de sangre cuenta los hechos que ocurrieron durante la guerra civil española. Campo abierto cuenta los hechos de la posguerra española. Y en principio iba a dejarlo ahí, pero le crecieron los personajes y poco a poco acabó escribiendo una trilogía más. Otro que escribió por aquel entonces, en el año 47 concretamente, fue José Luis San Pedro, bien conocido por su labor novelística y también como economista, no debemos olvidarlo, que escribió La sombra de los días, que es una novela en la que se utiliza el método rasomón, por decirlo de alguna manera. Es decir, diferentes personajes dan su opinión sobre otro personaje o sobre un hecho, en este caso sobre un muerto, que es retratado a través de las opiniones de estos personajes. Francisco Ayala también escribió en el año 49 cinco relatos que luego fueron incluidos en el libro La cabeza del cordero, en el que hablaba de diferentes cuestiones. Por ejemplo, un asesinato en el frente, un tipo que vuelve al hogar después de la guerra, un topo, los topos son aquellas personas que se han metido en su casa o a veces incluso en auténticos agujeros en la tierra y han vivido durante mucho tiempo ocultos allí para que las autoridades franquistas no les pillaran. Y yo diría que Francisco Ayala es el primero que aborda la figura de estos personajes a los que después se dedicarán un buen montón de libros y de películas, como dejaremos claro en este vídeo. Incluso, un libro documental que escribieron Jesús Torvado y Manuel Leguineche titulado Los Topos. Pero estamos todavía en los años 40-50. Hablemos de Ana María Matute. Ana María Matute es una de las grandes escritoras españolas que empezó a escribir en los años 50 y que escribió un libro titulado Lucía Hernadas. Bueno, pues cuando presentó ese libro a censura, había que presentarlo todo absolutamente a censura, no solo los libros y las películas, sino los programas de radio y absolutamente todo, pues le dijeron que no era propio. Empezaron a quitarle cosas y el libro al final se publicó en el año 55 con el título de Es mi tierra. Pero Ana María Matute siempre ha renunciado a esa versión. Es cierto que después recuperó la versión original en el año 93 y el libro apareció finalmente con el título de Luciérnagas. Pero Ana María Matute además tiene una trilogía en la que cuenta su historia fundamentalmente. Una niña que se encuentra de repente con la guerra civil. Esa es la novela Primera Memoria. Después escribiría Los soldados lloran de noche y más tarde La trampa. Los soldados lloran de noche consiguió el premio Fasterrad y la primera en Primera Memoria consiguió el premio Nadal. Y es básicamente su historia más o menos cambiada un poco por aquello de hacerla más novelesca. La forja de un rebelde es también una trilogía. Hay muchas trilogías relacionadas con la guerra civil. La escribió Arturo Barea entre el año 40 y el año 45 y empieza con La forja del año 39 fijaos el año en que acabó la guerra en el que cuenta la historia del protagonista él mismo porque al fin y al cabo todos estos autores han vivido la guerra y cuenta como el jovencito que era se desempeña en diferentes oficios va sobreviviendo hasta que en la segunda novela La ruta el hombre se ve metido en la guerra del Rif gran parte de la culpa de la guerra civil española la tienen las guerras africanas del ejército español fundamentalmente en el norte de África donde en ocasiones se produjeron auténticos desastres el desastre de Anual y un montón de escaramuzas y es donde Franco comenzó a coger prestigio y empezó a decirse de él que tenía baraca es decir que tenía suerte lo cual se confirmó tiempo después ganando la guerra eliminando a todos sus competidores y haciéndose el dueño del país durante casi 40 años bueno pues ya decimos en esta segunda novela aborda la guerra del Rif y en la tercera que se titula La llama ya habla de la guerra civil española concretamente en la batalla de Madrid una batalla que como sabéis supongo duró mucho tiempo porque en principio era uno de los objetivos de los sublevados pero al ver que la resistencia era feroz decidieron utilizar otra estrategia y casi hasta el final de la guerra no consiguieron entrar en Madrid pero bueno en cualquier caso la trilogía de Arturo Barea es casi un clásico y algo de obligado cumplimiento para quien quiera leer novelas sobre la guerra civil lo mismo podríamos decir de otra novela de este autor que se titula La nariz rota y que escribió en el año 51 y que tuvo que publicar primero en inglés porque no había manera de publicarla en castellano y en esta que podría ser la continuación de la trilogía nos cuenta la historia de un tipo que vuelve a Madrid después de haber luchado en la guerra civil y haber recorrido el mundo Mario Camus hizo una serie para televisión en el año 90 y aunque no es porque es muy difícil llevar claro una historia como esta a la pantalla y no hay demasiado presupuesto en televisión aunque no es una obra maestra pues sí representativa de esto que se hace otro escritor muy representativo y muy famoso es Ramón J. Sender que escribió Requiem por un campesino español esta es una novela escrita en el año 53 y habla fundamentalmente de la relación de dos hombres Paco el del Molino que es el campesino y Mosé Millán que es el cura que acaba denunciándole y se siente culpable al fin porque considera que ha sido su intervención la que ha hecho que Paco acabe muriendo y en consecuencia la verdad es que el hombre se siente atormentado y echa la culpa a las circunstancias y al hecho de que la iglesia en aquella guerra tomó partido muy claramente por los sublevados bueno Francesc Betrieu hizo una película en el año 85 una de las primeras por cierto de Antonio Banderas que estaba bastante bien vamos a ir mezclando en algunos casos películas y novelas para no repetir cuando se trata de una adaptación de cualquiera de ellas hablemos de Camilo José Cela que en el año 51 publicó La Colmena La Colmena es la gran novela de la posguerra porque habla de una serie de personajes que se reúnen en un café y donde tienen lugar pues las cosas más variadas escrita con gran acierto porque Cela por lo menos al principio era un escritor de gran valía y la verdad es que junto con Pascual Duarte su novela más representativa y sin embargo la que representa mejor la guerra civil española sería San Camilo 1936 que él escribió ya en el año 69 y que habla directamente de la guerra civil española y ya que estamos en el terreno casi de los bestsellers digamos que el libro más vendido casi podríamos hablar de la trilogía más vendida de la historia de la industria editorial española sería Los cipreses creen en Dios es la primera novela de una trilogía escrita por Josep María Gironella que escribió después Un millón de muertos y más tarde Ha estallado la paz donde se cuenta una vez más la historia de una familia el primero de los libros cuenta los antecedentes de la guerra civil el segundo justamente cuenta la guerra civil y el tercero habla de de la posguerra ya digo las novelas más leídas del siglo XX y cuentan que el mismo Franco leyendo Un millón de muertos dijo sí señor así fue la guerra claro con el aval del caudillo las cosas funcionaban mucho mejor lo cierto es que al principio Gironella tuvo problemas para publicar la novela hasta que se encontró con el editor de Planeta que dijo vamos a hacer un intento con esto se la pasó a su mujer que leyó el libro le dijo tienes que publicar esto y así Antonio Lara se convirtió en el gran editor que es gracias a que fue gracias a Planeta y Josep María Gironella pues se convirtió en el escritor más afamado digamos que por aquel entonces se hacen libros un poco más desconocidos como los vencidos de Antonio Ferrés que intentó publicar en el año 60 y no se publicó hasta 2005 con ese título pues es normal que lo miraran de manera esquinada a los censores la Plaza del Diamante de Mercer Rodoleda que publicó en el 63 y que cuenta la historia de una mujer que ve pasar la historia sentada en un banco de la Plaza del Diamante en diálogo con la muerte de Arthur Crossler Arthur Crossler fue un intelectual que estuvo comprometido con la izquierda y que estuvo durante la guerra civil en el campo de batalla estuvo concretamente en Málaga donde fue hecho prisionero condenado a muerte y estuvo esperando justamente la ejecución lo que pasa es que dada su condición de extranjero la verdad es que los jueces españoles le tenían cierto respeto a la opinión mundial y cuando intervenía un extranjero siempre había más posibilidades de que alguien salvara la vida Crossler salió adelante escribió un testamento español porque era el que había prácticamente pensado durante su encierro que después acabó convirtiéndose en diálogo con la muerte Crossler es el tipo que escribió aquel espartaco legendario o también el cero y el infinito obras muy reconocidas y la verdad es que este diálogo con la muerte es muy recomendable y llegamos así hasta los años 60 ya avanzados con las últimas banderas que es fue premio planeta se ve que el amigo Lara sabía muy bien cómo funcionaban estos mecanismos y consiguió para este libro un gran éxito donde según él y el autor José María Adelera trataban de reconciliar a los dos bandos de la guerra civil cosa harto difícil pero que muchas veces a través de la literatura y el cine ha sido bien intencionadamente conseguido en cualquier caso hay muchas películas más y muchos libros más no sé si vamos a tener tiempo en un solo vídeo habrá que ir pensando en hacer un par de ellos sobre la guerra civil española bueno andamos por finales de los años 50 volvemos de nuevo al territorio del cine para hablar de la paz empieza nunca una película dirigida por León Klimorsky que fue muy famoso por aquel entonces y que una vez más tenía a las estrellas de la época como protagonistas aunque fueran aparentemente actores y actrices relacionados con la comedia con Chabelas con Jesús Puente Adolfo Marsillac esta es otra película de buenas intenciones cuenta la historia de un falangista que se incrusta en una célula comunista para justamente sacarlos a la luz y condenarles pero en el fondo es un tipo sensible y no acaba de ver la necesidad de que sean castigados tal y como promueve la conciencia de la época así que bueno lo dejaremos ahí por si alguien quiere ver la película más interesante es Tierra de Todos de Antonio Isasi Isasmendi un cineasta que había hecho películas muy interesantes como por ejemplo Rapsodia de Sangre rodada en Bilbao representando a Budapest en aquellos días convulsos de 1957 y que más tarde conseguiría bastante éxito con películas de acción como Estambul 65 o Las Vegas 500 millones la verdad es que Isasi Isasmendi era un cineasta muy muy interesante hizo Tierra de Todos en el 62 en el que junta a dos personajes un falangista y un republicano que por diferentes circunstancias se ven obligados a convivir y no sólo eso sino a luchar en común contra un enemigo ajeno a ellos y en consecuencia pues se habla de esta película como de la primera que intentó la reconciliación entre los dos bandos ya hemos visto que también hay intentos literarios en ese sentido para justamente reconciliar a los dos bandos pero hay cosas diferentemente reconciliables en cualquier caso tenemos en aquella misma época una película que fue un verdadero escándalo para el franquismo porque su director Frédéric Rousseff le prometió a Franco y más concretamente a Fraga que por aquel entonces era ministro de cultura más o menos educación y turismo creo que se llamaba la figura que iba a hacer una película contando los logros del sistema de cómo Franco había salvado al mundo del comunismo internacional y de cómo por aquel entonces las cosas eran maravillosas en España así que le cedieron absolutamente todo lo que tenían en su mano le dieron permiso para rodar lo que quisiera y una vez que rodó ese material que era el que le interesaba con entrevistas a diferentes personas se fue a Francia e hizo una película absolutamente contraria al franquismo la película se titulaba morir en Madrid y partía de la guerra civil por supuesto pero también hablaba de cómo era la vida cotidiana en 1963 el gobierno de Franco trató de evitar la difusión de la película pero la cosa no fue muy allá porque llegó a ser candidata al Oscar como mejor documental y consiguió un premio BAFTA los premios ingleses como mejor documental lo cierto es que eso debió sentar muy mal en el régimen que justamente al año siguiente y coincidiendo con los 25 años del final de la guerra y produciéndose aquel absurdo referéndum sobre la figura de Franco se hizo una película titulada Franco ese hombre dirigida por el mismo cineasta que había hecho raza José Luisa de Heredia y que era un canto agiográfico sobre la figura del caudillo bastante ridícula por otra parte pero bueno dejando al margen documentales y demás vayamos con Pedro Lazaga que no desaparece de nuestra vista que en el año 65 dirigió la película Posición avanzada y en ella cuenta una historia también muy curiosa por una parte están los sublevados y por otra los republicanos en la orilla de un río bueno pues al final hacen buenas migas y acaban todos juntos pescando tranquilamente y bueno no pasa nada porque al fin y al cabo somos todos españoles aquí nos lo pasamos estupendamente pero de repente el ejército español se retira y aparecen las brigadas internacionales ah amigo eso ya es otra cosa estos son extranjeros y aquí hay que liarse a tiros bueno no sé si la película es ingenua o malintencionada pero en todo caso ahí queda La montaña rebelde es una película de Ramón Torrado ya terminando los años 60 donde nos presenta como si fuera el día después de terminar la guerra civil a los amigos y enemigos perfectamente enfrentados es una película que curiosamente casi hace retroceder 30 años la historia y nos presenta unas circunstancias que de verdad pues a esas alturas de reconciliación no encajaba demasiado La guerra terminado es una película del año 66 dirigida por Alain Resné sobre un escrito de Jorge Semprun Jorge Semprun fue un hombre que también después llegó a ser ministro de cultura en los gobiernos españoles con Felipe González y que durante algún tiempo estuvo escribiendo bastante sobre su historia su historia y peripecia durante la guerra y también el tiempo posterior de la posguerra como individuo que ha tenido que salir corriendo la verdad es que Jorge Semprun es el gran tema de la obra de Jorge Semprun que también llegó a ganar el premio Planeta con autobiografía de Federico Sánchez Federico Sánchez es el nombre que utilizaba Semprun en la clandestinidad pero la película de Resné era verdaderamente interesante y hay que mencionarlo por eso por aquel entonces también Carlos Saura que ha venido haciendo películas intrascendentes por llamarlo de alguna manera aunque en algunos casos bastante malintencionadas como los guerrilleros por ejemplo entra en la fase más interesante de su carrera y hace la caza la caza aparentemente es una película sobre cuatro amigos que van a cazar a cazar conejos de hecho se iba a titular la caza del conejo pero alguien entendió que lo del conejo no encajaba demasiado y lo dejaron simplemente en la caza pero entre esos cuatro personajes van surgiendo las posiciones de la guerra civil y entre ellos acaban disparándose y matándose hay supervivientes no diré quién pero bueno en cualquier caso digamos que es una metáfora muy clara sobre la guerra civil y aunque no esté ambientada la guerra civil hay que pensar en ello luego más tarde Carlos Saura haría y Carmela pero ya bastante tiempo más tarde por aquel entonces también se hace el otro árbol de Guernica sobre una novela de Luis de Castresana este es un autor vizcaíno que vivió también la experiencia de niño refugiado y que cuenta la historia justamente de niños refugiados en otros países huyendo de la guerra el inevitable Pedro Lafaga es el hombre que dirige esta película no hay que confundirla con el árbol de Guernica que es una película que dirige pocos años más tarde Fernando Arrabal que también cuenta su historia de la manera en que cuenta Arrabal las cosas metiendo mucha imaginería metiendo muchas metáforas metiendo unas cosas que a veces se salen un poco de lo que está contando pero que componen lo que por aquel entonces estaba cerca del teatro pánico que él y Jodorowsky habían inventado poco antes también hizo otra película Viva la muerte más o menos relacionada con estas cosas que cuenta pero volviendo de nuevo al asunto de la guerra o de la posguerra para ser exactos digamos que en el año 71 Alfonso Hungría dirige una película titulada El hombre oculto y que no es más que la historia de un topo que ya hemos mencionado los topos que se enclaustraron en una casa en un agujero o en cualquier sitio y durante muchos años no salieron de allí por miedo a las represalias hay otros títulos El hombre oculto como decimos es del año 71 pero en el año 86 Fernando Fernández hace Mambrú se fue a la guerra con otro topo y todavía en fecha muy reciente hemos tenido oportunidad de ver la magnífica película La trinchera infinita dirigida por tres cineastas que habían conseguido cierto reconocimiento con películas anteriores como Lorea Coandía y que es una de esas películas que si no habéis visto pues deberíais ver porque cuenta no sólo la peripecia del individuo encerrado sino también la peripecia de las gentes del pueblo por otra parte podemos seguir hablando de la casa de las chivas del año 72 donde se adapta una obra de Jaime Salón una obra teatral lo cual evidentemente limita las posibilidades es una historia de unos hombres encerrados unos soldados encerrados en una casa con la familia donde está el padre están dos hermanas y donde pasan cosas terribles incluso el enfrentamiento entre las dos hermanas por su relación con los hombres y por supuesto alguien ganará y alguien perderá El espíritu de la colmena de Víctor Erice habla de la guerra civil pero lo hace de aquella manera y la verdad es que es una película de la que ya hemos hablado suficientemente pasaremos por encima iba e iremos a otro de los autores representativos de no solo de la guerra civil sino de toda la literatura española del siglo XX como es Miguel de Libes en Retrato de Familia hace lo que tantos han hecho es decir repasar la historia de los antecedentes de la guerra civil la guerra civil y la posguerra Antonio Jiménez Rico la llevó al cine Antonio Jiménez Rico es un cineasta que estaba enamorado de la obra de Miguel de Libes y después rodaría por ejemplo Las ratas o el disputado voto del señor Cayo pero sobre todo por lo que nos afecta es Retrato de Familia la película que mencionamos aquí y lo mismo podríamos decir de Jaime Camino que hace las largas vacaciones del 36 con unos niños que se encuentran con la guerra y que de repente descubren que la guerra va a prolongar sus vacaciones con lo cual se muestran encantados por supuesto la historia gira en torno a sus padres fundamentalmente Concha Velasco y José Sacristán y luego pues aparecen en el reparto gente como Francisco Raval Vicente Parra gente famosa de la época varios años más tarde ya en el 92 hace el largo invierno que es una especie de secuela de las largas vacaciones del 36 a través de una casa cuyo mayordomo interpretado por Vitorio Gassman va viendo pasar el tiempo y va descubriendo que el largo invierno que empezó la guerra civil todavía se prolonga y terminaremos esta parte con la obra de un cineasta muy muy curioso que se llama Basilio Martín Patino y que hizo algunos documentales históricos de verdad por ejemplo Canciones para después de una guerra esta es una película que se rodó en 1971 pero que no pudo ver la luz hasta 1976 después de la muerte de Franco aunque todavía por aquella época existía la censura que le creó muchos problemas esta es una película que utiliza imágenes documentales y canciones populares de la época con muy mala intención relacionando las canciones con las imágenes viene a dar un varapalo al franquismo bastante fuerte el mismo Martín Patino había hecho antes Queridísimos Verdugos una película documental en la que entrevistaba a los verdugos del régimen se pretendía también engañando a las autoridades de la época hacer una película más o menos laudatoria de la actividad de aquella gente pero ¿quién puede hacer una película laudatoria de la actividad de quitar la vida a otros seres humanos? Bueno, pues Queridísimos Verdugos también tuvo que esperar hasta la muerte de Franco y casi harto de esas cosas justamente entonces al final al comienzo de la posguerra perdón de la transición Basilio Martín Patino hizo otra película Caudillo esta vez directamente relacionada con Franco otra película documental deberíamos seguir pero estamos todavía en los años 70 podemos pensar que hacemos otro vídeo y contamos el resto hasta la actualidad pero no me he olvidado de que hemos empezado hablando de la nueva novela de Arturo Pérez Reverte y este es el objetivo que tenemos ahora mismo contaros lo que es esta novela y hablaros de ella Bueno, pues Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte yo supongo que todo el mundo conoce a Arturo Pérez Reverte pero por si acaso daré unos pequeños toques a su biografía Arturo es periodista fue corresponsal de guerra estuvo peleando con sus crónicas y con sus compañeros cámaras enviando crónicas para televisión y para diferentes medios durante la guerra de Bosnia y otros conflictos internacionales y allí se bregó y la verdad es que le salió este espíritu peleón que ha caracterizado toda su biografía y casi casi toda su bibliografía porque este hombre tiene por un lado como unas treinta y tantas novelas independientes digo treinta y tantas porque a pesar de que canónicamente son treinta y una en realidad tiene otras publicaciones para niños y demás que nos pone la cifra más o menos en los cuarenta además tiene siete novelas del Capitán Alatriste ese personaje que después también fue llevado al cine interpretado por Vigo Mortensen como sin duda alguna recuerdas y además de todo esto tiene una trilogía dedicada a Falcó una especie de espía que también se mueve en el entorno de la guerra civil española y después tiene dos, cuatro, seis, siete siete libros de artículos porque él publica semanalmente artículos en la prensa los suplementos dominicales y como tal también es reconocido y a veces se recogen esos trabajos no sé si en algún momento dijo que no iba a escribir sobre la guerra civil porque ya consideraba que estaba todo dicho por lo menos esa leyenda hay por ahí pero yo creo que Arturo no se comprometería a esa cosa porque escribir sobre la guerra civil era algo inevitable ya digo que ha estado bordeando con las novelas de Falcó justamente este tiempo pero en este caso se mete directamente en la guerra civil y concretamente en la batalla del Ebro una auténtica salvajada que tuvo lugar en el año 38 y que enfrentó a los dos ejércitos republicano y franquista en los que aquí se fija el bueno de Arturo para crear una serie de personajes e incluso un territorio que no es exactamente el real resulta más cómodo crear un territorio y ponerlo en las circunstancias que te resulten más favorables para escribir las cosas pero bueno en cualquier caso no estará muy lejos de lo que verdaderamente ocurrió allí y lo que hace es crear un montón de personajes en las diferentes facciones y no solo en el ejército sino también pues por ejemplo hay periodistas hay un chaval que ejerce de entusiasta mensajero hay campesinos que cruzan por allí civiles que ven su vida muy muy alterada por la presencia de la guerra y en consecuencia lo que creo que pretende Arturo es pues decir que en todas partes hubo gente buena y mala que en todas partes se cometieron barbaridades y que en todas partes hubo actos de valor y actos de solidaridad y yo creo que en ese sentido la novela cumple bien su objetivo el problema que suelen tener no solo Arturo sino yo creo que todos los periodistas tenemos es que jugamos generalmente con demasiados datos a mí mismo me pasan estos vídeos y empiezo a meter información información y no estoy seguro de que la cosa fluya naturalmente y yo creo que a Arturo le pasa casi siempre lo mismo en la primera parte por lo menos de esta novela va incluyendo muchos detalles informativos para que el lector se vaya haciendo la idea lo cual está bien pero no siempre encajan con la suficiente ligereza una cosa con la otra es algo muy difícil muy difícil de verdad en ese sentido pues hay muy pocos libros que cuenten una batalla como es este caso y que resulten fluidos ahora mismo me acuerdo de Ángeles Asesinos un libro que cuenta la batalla de Gettysburg en la guerra civil estadounidense que es casi un ejemplo a seguir a la hora de narrar cómo se tiene que escribir una novela bueno un libro Ángeles Asesinos no es una novela propiamente en torno a una batalla pero bueno dejando al margen de ese comienzo las primeras 200 páginas después Arturo se ve como un poco más libre de ir contando las aventuras de sus personajes y por supuesto pues trata de equilibrar un poco las cosas yo le he notado aquí como muy pendiente de no cargar demasiado la mano en un determinado personaje por supuesto un comisario político será siempre el malo así que si lo matan en mitad de la novela no va a pasar nada incluso el lector se va a sentir contento e incluso en ocasiones conviene también eliminar algún personaje de los buenos porque no necesariamente van a llegar todos al final de la novela y en ese sentido Arturo cumple lo que pasa es que tantas páginas acaban fatigando un poco al lector en el sentido de que las historias se repiten las cotas que hay que tomar son las mismas un ejército es muy parecido al otro y si encima pretendes que todos cumplan con los mismos preceptos pues la cosa se va a convertir en algo bastante repetitivo y yo creo que un aligerar de páginas hubiera venido muy bien por otra parte Arturo no puede resistirse a ser malo en ocasiones y lanza unos cuantos pullazos en diferentes direcciones allí a quien le alcance que seguramente harán que algunos lectores se enfaden con él pero a eso está ya acostumbrado porque por ejemplo le pasa casi siempre con sus artículos semanales en los suplementos dominicales así que no tiene mayor problema y al final siempre se sale con la suya pero hemos llegado a un punto en que al final y a pesar de muchas diferencias le hemos cogido cierto cariño a Arturo son muchos años al fin y al cabo de leer sus libros y de entrevistarle para la radio y en consecuencia digamos que Línea de Fuego es una novela desmesurada para lo que cuenta pero entretenida y que después de todo seguir las dificultades que tiene el propio autor para quedar bien con todos menos con algunos es siempre muy estimulante así que aquí lo dejamos lástima que sea tan grueso pero en cualquier caso digamos que tenemos los comentarios como siempre en los que nos gustaría que opinarais y que añadierais detalles sobre algunas cosas que yo me he saltado y yo también intervengo en ellos y prometo aquí que volveré con la segunda parte de las películas y novelas sobre la guerra civil española que por lo menos durarán tanto como este vídeo que ya se está haciendo excesivamente largo hasta la próxima y luego de las películas Gracias.